Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Janet, gracias por estar un día más en estos segmentos de mascarillas y hoy le toca el turno a los aceites. Vamos a hacer algo súper fácil, lo que en el método Cooling Girl se llama Pre-Poo y ¿qué significa preparar tu cabello para el shampoo? Es combinar aceites que te vayan bien a tu cabello. Si tu cabello tiene una porosidad baja, entonces no utilices aceites pesados. Si tu cabello tiene una porosidad media o alta, utiliza cualquier tipo de aceite. Si tú ya detectas que aceite es el que a tu cabello le gusta, utiliza esos aceites. Janet, ¿cómo voy a saber qué porosidad soy? Métete a mi playlist de método Cooling, de cómo llevar tus rizos y ahí vas a encontrar las porosidades. Te explico en cómo recuperar tus rizos, todo ese tipo de conceptos. Ok, bueno. El aceite o los aceites que quieras mezclar es muy, muy, muy súper sencillo. Yo en esta ocasión ocupé aceite de coco y aceite de semilla de uva. Puedes ocupar oliva, puedes ocupar ricino, puedes ocupar hasta aceite de cocina, ya vimos que es bueno. Puedes ocupar 1, 2, 3, 4, 5 aceites. Cuando son aceites estimulantes, solamente van en el cuero cabelludo. ¿Cuáles son? Romero, menta, lavanda, todo ese tipo de aceites. El jengibre, entonces tú haces tus mezclas de aceite y antes de dormir, un día antes de lavar tu cabello, te untas estos aceites mechón por mechón. Tiene que quedar bien humectadito. Ya es cuestión tuya si lo quieres súper, súper mojado de aceite o solamente le das una pasadita. Yo en este caso le di un intermedio, ni súper mojado, pero tampoco como que pasadita. Entonces te voy a dejar la receta para que la cheques. Ok, con actitud positiva antes de dormir voy a separar mi cabello en dos y voy a agregar aceite de coco. Mira, aquí también está mi aceite de semilla de uva. Agrego aceite de coco así por estos largos porque como tenemos el cabello rizado tiende a enredarse. Para las glasias, dependiendo si se te enreda mucho, puedes hacer este procedimiento antes de empezar. Ya que lo hice así para que suavice un poquito y pueda desenredar sin problema, voy a volver a humectar y le voy a pasar el cepillo para que todos los aceites se embarren perfectamente en todas mis hebras. Y me voy a ir así mechón por mechón empezando primero con el aceite de coco y después con el aceite de uva por cada mechón. Lo separo y entonces ahora paso por el segundo de como va aceite de coco primero, después paso el cepillo y después pongo aceite de semilla de uva. Y eso es todo el procedimiento y así me voy a ir por todo, todo mi cabello. Ya después voy a cepillar con este cepillazo para que todos los aceites también se penetren en mis folículos pilosos y el cabello se me cae muy poco, mira. Ya está muy fortalecido gracias a Dios y yo me voy a hacer una trencita para poder dormir. No la hago apretada, la hago suavecita y le voy a poner más aceite en las puntas que creo que lo necesita. Pongo un gorrito plástico y un gorrito para el frío. Me acomodo para dormir y de verdad duermo así y sí, al moverme se escucha la bolsa pero si descansas. Te había comentado que yo utilizo shampoo sin sulfato. El shampoo que tuviste es el shampoo de arcilla verde que tiene un sulfato. Te explico rapidísimo. Para el método Curly Girl es bueno que utilices un shampoo con sulfato solamente una vez al mes o cuando quieras cambiar toda tu rutina, quitar productos, te pones ese shampoo con sulfato porque esa es la función, arrasar con todo lo que tenga tu hebra capilar. Normalmente los shampoos comerciales siempre tienen sulfatos. Si no sabes de lo que te hablo, por favor métete a mi playlist y vas a encontrar ese tipo de información. Ahora yo ocupé, porque me tocaba lavado con shampoo con sulfato y ocupé el de arcilla verde solo por esa ocasión para que también no se me quedara ceboso el cabello porque sí me puse un poquito de aceites. Por ahí también en mi canal tengo un video que te explico los aceites sellantes y los aceites nutritivos. También chícalos, son muy interesantes porque van muy de la mano con lo que es tu porosidad y también va muy de la mano con cuál es el aceite que mejor te cae. Recuerda que todos tenemos un cabello distinto, circunstancias distintas, porosidad distinta, estructura distinta y todo. Y esto es prueba y error. Bueno, pues estos son los resultados, no te presenté. Mira qué cosa, qué cosa tan hermosa. Uh, estos son los resultados y mi cabello va creciendo, creciendo. Y gracias por un día más. Recuerda que te puedes suscribir, le puedes dar like y también puedes compartir. Sonríe y yo le pido a nuestro Padre Eterno que te bendiga grande, grandemente en toda circunstancia. Cuídate muchísimo, muchísimo. Ya sabes, estos videos no solamente son para esta temporada de coronavirus. Cualquier momento lo puedes hacer. No te olvides de dejarme un comentario de cómo te fue. Lunes y miércoles estamos con videos sobre mascarillas. Martes y viernes tenemos contenido más informativo sobre diferentes cabellos, diferentes temas, diferentes formas, diferentes nutriciones. Todo con la finalidad de un cabello precioso. Cuídate, que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego. ¡Gracias!